Las consecuencias son las siguientes. Primera, la que tenemos dicha. La realidad no es unilateral, no es ni A ni B. La realidad es la tensión, y esta tensión, según el cristianismo, es un parto. Y en un parto se gime, Cristo lo dice luego, la mujer cuando para y recuerda. Los textos, si ustedes ahora desde esta clave leen el Evangelio, se lee de otra manera. Absolutamente de otra manera. La mujer cuando pare, sufre mucho. Esto es de Cristo en persona. Cristo en persona es la totalidad de Dios en el hombre de cada uno de nosotros. La mujer cuando pare, sufre porque está dando a luz. Pero cuando ha parido, se alegra porque ha venido un hombre nuevo al mundo. Ven este el yin yang o el beijing. Cuando pare, es un desafío. Esta mujer lo está pasando muy mal. Pero apenas ha parido, se olvida del dolor porque el dolor ha parido. Y lo que está viendo, ya no es el dolor que ha tenido, sino el hombre nuevo que aparece en el mundo. Esto sucede siempre. En cualquier situación, en cualquier situación del péndulo, como ahora diré, hay una situación de parto. Fíjense, el péndulo camina hacia A. B. Cuando está en B, en el punto tope de B, cuando está en B. Este punto B, que a lo mejor deseamos, si es alegría, bueno, si está ahora al revés, es igual. Bueno, pasemos aquí pues. El punto está en A. Cuando está totalmente en A. Este A, estable. Que quisiéramos estable porque es el espíritu, es la vida o es la alegría. Este punto A, que quisiéramos... Y aquí huele, oí, muy lejos, muy lejos. Porque este punto A se agotaría. Las montañas se alisarían y no daría de sí nada. Ahora, fíjense, cuanto más el péndulo está en A, más en A está engendrando ya su camino hacia B. Porque es A, tope, el que dispara el péndulo hacia B. O sea que B se engendra en A. Y en B se engendra A. Pues esta es la vida. Esta es la cosmovisión de la realidad. Y uno dice, ¿cuándo llegará el día en que sea totalmente feliz? Sí que llegará. ¿Sabes cuándo será? El día en que seas totalmente feliz será aquel punto y día en que empieces a caminar hacia la infelicidad. Que será un desafío para otra felicidad. ¿Y a dónde llegará este tormento que estoy sufriendo durante tanto tiempo? Cuando estés en el tope del sufrimiento, en ese momento el péndulo se dispara. Es decir, este bloque de sufrimiento que estás sufriendo está engendrando ya en sí mismo su contrario. Y desde el sufrimiento estás caminando hacia la felicidad. No hay sufrimiento estable ni felicidad estable. Dicen en castellano que no hay mal que 100 años dure. Y no habían escuchado esta clase. ¿Y eso qué significa? Que sabían más que nosotros. Sí o no. Significa una cosa. Que estas verdades en realidad las sabemos dentro. La cosa es despertar lo que está dormido dentro. ¿Cómo pudieron nuestros abuelos formular esta expresión tan perfecta? No de la ciencia desde luego, pero sí desde las profundidades. Y cuando el hombre deja emerger sus profundidades se da cuenta de esta realidad. Lo malo de la religión, que ahora voy a ver, es que la religión suele enunciar estas cosas como mandamientos. O como inevitables. Te toca sufrir, hija mía, pues lleva lo mejor que puedas. Esto es tipo religioso. He aquí una visión equivocada. Una visión unilateral de la religión. Es decir, una visión no religiosa de la religión. La religión desreligiosiza las cosas que tocan. Por lo que hemos dicho antes, si la religión es B, claro, cuanto más B es la religión, más está engendrando A que es su negación. Entonces, no hay más remedio que enunciarlas en movimiento. En movimiento. Pásenlo, no lo he puesto, pero es igual, esto está explicado desde otro año. Pásenlo al tema religioso, verán. Póngan ustedes en A, la fe, típicamente religiosa, ¿verdad? La fe. Y pongan en vez, a su contrario, que es el ateísmo, típicamente arreligioso. He aquí una visión religiosa de la realidad absolutamente falsa. Es decir, religiosa en el mal sentido. La fe es fe. Y se tiene, y se goza, y en ella uno se salva. Se salva. Y el ateísmo, es ateísmo, y es bochornoso, y es negro, y es diabólico, y se condena. Y aquí una cosa que no puede enseñarse de ninguna forma. Esto no es absolutamente verdad. Y entonces, ¿qué es religión? Religión es el péndulo. Es oscilar entre A y B. Y por esto los, por ejemplo, donde B es el negativo, sí. Pues entonces aquí, en la... Es una pena porque lo he puesto en la derecha, pero es igual. El negativo, en la... El punto B, que es el negativo, si la religión se establece aquí y pone aquí fe, tendría que poner su contrario en el ateísmo. Ya expliqué otra vez que la proposición en sí ya no es religiosa. Es decir, que los creyentes de cualquier religión, los que tienen fe, están en B, en la derecha, y los que no tienen fe, están en la izquierda, y son condenados. Si la religión se entiende así, se entiende como una situación estática, ¿verdad que sí? Y que ha dicho Cristo de lo estático, que no pare. Es decir, que los que se sitúan del lado de la fe y permanecen en ella, son estériles. Lo ha dicho Cristo, y no denuncien. Que me digan que la clase es pesada, no me van a quemar, pero si me dicen que es herética, es peligroso. Es estéril, y lo estamos padeciendo hoy. Una de las cosas más fosilizadas de hoy en día, y más estériles, los fósiles no paren, que sepamos, es la religión. Por esta maldita concepción. Porque nos estabilizamos. Y sabemos dónde está la fe, dónde está la incredulidad. Creer, estar en religión, es oscilar. Y por eso digo, si aquí está a la derecha, los creyentes, los creyentes más impetuosos, más volcánicos, son los convertidos, los que acaban de llegar de a... San Pablo. San Pablo es imparable. ¿Y de dónde venía? De una persecución sangrienta. Papini. ¿Han leído usted la vida de Cristo de Papini? Todavía hoy, después de 40 años, palpita Papini. La vida, la vida de Cristo. Lealá, Papini, yo le conocía a Papini al final de su vida. Era un volcánico a los 70 años, además no tenía guante, era dificilísimo de hablar con él. Un hombre impetuosísimo, y además avasallador e insultador cuando le convenía. Y no lo toleraba. Acababa de llegar. Un gran creyente, volcánico, porque acababa de llegar. Estaba en B, pero venía de A. Y al revés, hoy en día, fíjense y verán, las grandes filas de los incrédulos, o de los que se llaman ateos, aquí mismo en España, la mayoría son ex curas y ex seminaristas. Es decir, acaban de llegar de B. Y esto no es para reírse, no. Es para pensar. Es para pensar. Si yo llamo fe, ¿dónde? Nunca sé dónde la pongo. Al final la pondremos, y ya está. A ver. Lo pongo así ahora, porque como he puesto los positivos aquí, pongo... Bueno, los positivos, pero ya, ya. Digámosle. Si yo llamo fe a esto. A. A es la fe. Y yo estoy en la fe. Y estoy situado. Esta es la consecuencia, ya. Estoy en la fe y estoy situado. Y me quedo en la fe. Y vienen desafíos, Beijing, contra la fe. Y yo me cierro y no ignoro. Pierdo una oportunidad, claro. Todo desafío, toda crisis, son dos palabras. Desafío, oportunidad. Si al atacarme la crisis me cierro, no respondo a la oportunidad. Pero me quedo en A, en la fe. ¿Soy creyente? Segundo. Yo estoy en el ateísmo. Y en el ateísmo, naturalmente, recibiré desafíos de la clase que sean. Y ese desafío, lo acepto y me abro al desafío. Estoy empezando el camino hacia A. El péndulo oscila. ¿Soy creyente o no? Si además creer el péndulo, el péndulo es la fe, esta es la fe. No está aquí ni aquí. Si creer es esto y el péndulo parado no nos interesa, entonces creer de verdad no es estar en A ni estar en B, sino viajar incansablemente de A a B. Y de B, A. Ayer decía que, quieren frase de Cristo, oísteis que se dijo a vuestros padres que, A. Y era religioso el tema. Y yo os digo que, B. Esa es religión. El creyente es aquel que afirma y una vez que ha afirmado, niega. Afirma y niega. Y cuanto más niega lo que afirmó, más llega a la negación total de lo que afirmó. Negación total de lo que afirmó, que es el punto de partida de una reafirmación de lo que afirmó. Cuanto más eres capaz de negar lo que tienes como seguro, más afirmas lo que tienes como seguro, porque lo niegas justamente. Haces el camino al revés, cuyo tope es el punto de partida hacia lo que afirmabas antes. Por eso el hombre, y aquí otra vez la visión religiosa, por eso el hombre es una constante negación y afirmación. No somos el de ayer, somos el de hoy. Pero el de hoy además es el de mañana. Y el de mañana contiene el de ayer y el de hoy, a la vez que lo niega. Justamente porque no soy el de ayer, soy yo. Si hoy yo fuera el de ayer, sería el de ayer, pero no yo. Luego yo soy yo en cuanto no soy el de ayer. Yo soy, abre bien, yo soy en cuanto no soy. A y B, sus contrarios. Hubo un cardenal, no es corriente que sean longividentes, pero este lo fue, el cardenal Cus, el cardenal de Cusa, que llamamos en español del siglo XV, era un occidental, nuestro, un suizo, hoy sería suizo, que tenía estas ideas, y escribió un libro que se dice de concordancia opositorum, la concordancia de los opuestos. Los opuestos concuerdan, lo que no concuerda son los, los puestos. Estas dos manos así no concuerdan, lo parece, pero no concuerdan. Lo que es mano de verdad es que hay una diestra y una izquierda, y cuanto más diestra es la diestra, y más izquierda o la izquierda, más perfectas son. Faltaría que mi izquierda fuera o la derecha y que el guante de aquí me fuera bien aquí. ¿Qué manos tendría yo? Concordancia opositorum. Y decía que, no hay más que una total, fíjense que bien, hay una concordancia, porque no concuerdan, ¿verdad? Estamos en movimiento, por lo tanto, apenas llegas a B, cuanto más B te haces, más a punto estás de emprender el camino de A. Y cuanto más A te haces, más a punto estás, por lo tanto, tú estás oscilando. ¿No habrá un punto en que A y B se junten? Sí, hay un punto. Concordancia opositorum. Silicet Deus. Dios es el lugar donde aquello que para el hombre es oscilación, en Dios es quietud. Dios ha logrado coordenar carne y espíritu, demonio y Dios. Toma. Sí, sí. Esto es Nicolás de Cusa. Esto es un cardenal. Este puedo ser papa. ¿Qué pasa?